Pa' que a ver lo llego Aquí está, tú lo vas a escuchar Pa' que a ver lo llego Aquí está, tú lo vas a escuchar La morena que me gusta no la puedo conquistar La morena que me gusta no la puedo conquistar Parece tendré que darle la mandrágora a tomar Parece tendré que darle la mandrágora a tomar Pa' que a ver lo llego Aquí está, tú lo vas a escuchar Pa' que a ver lo llego Aquí está, tú lo vas a escuchar Tú lo vas a escuchar, como dijo Maquiavelo cuando hablaba con pasión, como dijo Maquiavelo cuando hablaba con pasión, en la selva se consigue remedio para el amor, en la selva se consigue remedio para el amor. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar, Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar, Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Te lo dice Maquiavelo, serás tú, tú es lo mejor, te lo dice Maquiavelo, serás tú, tú es lo mejor. La mantra ahora sí existe, va a conseguir el amor, la mantra ahora sí existe, va a conseguir el amor. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar, Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Oye Maquiavelo, ¿qué es lo que tú quieres? Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar. Maquiavelo llegó, aquí está, tú lo vas a escuchar, yo se lo voy a escuchar. ¡Gracias!